¿Eres de los que alguna vez has querido tener tu propio negocio? ¿Has querido emprender una gran idea? Pero de pensar y pensar cómo hacerlo. Terminaste por desanimarte y no lo hiciste. Tranquilo, eso ocurre a la mayoría de las personas. ¿Pensaste que necesitas mucho dinero? ¿Que no tienes el conocimiento? ¿Que no conoces las personas correctas? ¿Que no tienes el suficiente tiempo? Pensaste, pensaste y pensaste. Y no viste la luz al final del túnel. Por esa razón, nace el Club del Millón. El Club de los Emprendedores. El sitio perfecto para que aprendas todo lo que necesitas para empezar en el mundo del emprendimiento y poder tener éxito real en el Club del Millón. Fusionamos educación y emprendimiento. Educación para formar las habilidades y competencias que se necesitan en el mundo de hoy y desarrollar una mentalidad ganadora empresarial. Y emprendimiento para que pongas en práctica todo lo aprendido y puedas iniciar un emprendimiento social apalancado y tengas resultados reales. En el Club del Millón encontrarás educación, formación, motivación y un vehículo corporativo donde podrás emprender sin ningún riesgo. Y olvidarte de esas preocupaciones de tener que montar todo desde cero, invertir grandes sumas de dinero, contratar personal y mucho más. Regístrate en elclubdelmillón.com y sé parte de una visión de un millón de emprendedores en América Latina. Únete a este movimiento que está cambiando la vida de miles de personas. Recuerda nuestro compromiso de las 3 A. Aprende, aplica y apaláncate. Aprende todos los contenidos de valor del emprendimiento moderno que encontrarás en el portal web como miembro del club. Aplica, pon en práctica este conocimiento en tu idea de negocio o con nuestro emprendimiento social apalancado. Apaláncate con nuestro aliado corporativo para que sea más sencillo y no asumas riesgos. Sé parte de la comunidad de emprendedores más próspera y feliz del mundo. El Club del Millón. El Club de los Emprendedores. El Club de los Emprendedores.